hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy viernes 7 de mayo teniendo en cuenta que resort world las vegas aceptará cripto monedas gracias a alianza con géminis el exchange tenemos que el mercado cripto se encuentra un poquito en rojo pasión que no te quiero ya que los chinos se volvieron locos y vendieron sin embargo la bajada no es tan considerable y yo creo que se va a recuperar más temprano que tarde tenemos movidas interesantes como en cardano como en polkadot que lamentablemente polkadot no terminan de lanzarlos para change ni de polkadot ni de ksm y ya me está hartando la paciencia cardano que está subiendo en este momento como les había dicho que tenía muchos días setenta y pico de días en una zona de consolidación y también hablé personalmente con buscando cripto dinero el super mexicano hablamos de cardano un rato y también bueno me abrió los ojos un poco tenemos a un ripple que he vendido el día de ayer y que he vuelto a comprar el día de hoy así que no me comí la bajada los que están en mi grupo privado saben que he vendido muchas monedas el día de ayer cosa que hoy justamente he comprado el dip también tenemos a un bnb que he comprado el dip lo las vendí en 660 las compré en 614 creo que las compré hoy y bueno viendo el mercado en general yo creo que se va a recuperar muy pronto ok vamos a ver noticias que las ballenas cripto compran ethereum en forma masiva mientras los minoristas observan otras altcoins yo creo que tengan en cuenta la gente nueva en el mercado que por el hecho de que estirio un classic que es más barato que estirio no quiere decir que es lo mismo estirio un classic no la usa nadie estirio es el real ok es mejor comprar algo que a largo plazo te va a generar algún ingreso que comprar algo que el día de mañana o en dos días o incluso el mismo día te de 80 por ciento hacia arriba o 80 por ciento hacia abajo mucho cuidado con eso de bitcoin gold de de tirión clase de de monedas locas porque lo que van a ganar el día de hoy lo van a perder mañana tenemos con ethereum que viendo todos estos exchanges tenemos que por supuesto los osos de binance han puesto 22 mil ethereum de de billeteras al exchange para ser vendidos y en general todos los exchanges tienen un aumento de 26 mil 487 ethereum puestos el día de hoy para la venta en ethereum pero si las ballenas las están comprando las se las van a comer y no creo que sea un momento de asustarnos sin embargo la gráfica nos está diciendo que pudiera haber una corrección porque porque esto ha subido masivamente sin parar desde los 2 mil 121 no había no ha tenido una corrección así que estirio ha subido 69 por ciento sin parar que tengo yo aquí tengo un macd que se fue a la luna un rci que se puso en sobre compra en 82.45 puntos actualmente está bajando a 70 puntos y tengo unas pequeñas zonas de soporte y de rebote una más fuerte que otras la más débil es estas velas japonesas en 3 mil 232 la próxima que tengo es esta vela doji la cual es sería como soporte la gran vela blanca que sería los 2950 después tengo otro soporte interesante en la media móvil de 20 periodos gráfica diaria en 2749 y yo personalmente pienso que si el mercado se llega a caer va a haber un 99 por ciento de seguridad que el rebote sea en los 2290 porque porque ese ha sido el punto de no retorno donde empezó a subir sin parar ha sido en la parte del volumen el precio donde más se ha tradiado a nivel de volumen ethereum y que justamente ahí está la media móvil simple de 50 periodos y me imagino que si llega este precio el rci estará en 50 dando la oportunidad de un rebote si nada de estos rebotes ocurre y el precio sigue subiendo porque este es el mundo cripto y se vuelve loco yo creo que los 3500 hacia arriba es ethereum que suba hasta donde tenga que subir tenemos que eeuu anuncia mayores regulaciones para aumentar la confianza de las criptomonedas estamos viendo que el nuevo presidente de la SEC anunció que aumentará las regulaciones en las plataformas de criptomonedas sin embargo goldman sachs le da igual y ofrece nuevos derivados de bitcoin a inversores y que justo antes del informe de empleos clave de abril dow jones rompe récord de 300 puntos tenemos que aunque hay bajones significativos en el mundo cripto hay monedas también que están subiendo como locas como eos como sushi entre otras tenemos que los índices bursátiles está el nada el nasda en verde el dow jones en verde el sp500 en verde y algo interesante de saber es que la plata está subiendo actualmente ayer subió un 3% cosa que lo agarra en scalping y actualmente tiene un 2.4% hay que tener en cuenta los que no saben que bueno que el mundo cripto es algo loco realmente esos porcentajes de volatilidad es una locura pero si la plata sube 2-3% es significativo y si quieres volverte loco con los futuros y apalancarte primero experimenta con los índices bursátiles y los commodities que son menos volátiles ok tenemos por aquí que el precio de eos se dispara un 100% luego de presentar una propuesta para aumentar las recompensas de staking se suben los staking compra eos a staking y te regalo más monedas ok venga qué ha pasado con él bueno justamente lamentablemente yo tenía muy poco eos pero yo los había comprado aquí en la ema de 50 y me gané un 122% realmente no tenía mucho dinero ahí así que no me alegro mucho pero toda ganancia es bien recibida en este momento el rci está en 78 eso es algo de sobrecompra ha tenido dos dos velas japonesas en spike y ya roto esta línea de tendencia así que yo creo que ya las personas que tenían eos de hace mucho tiempo buen trading ya han vendido y esta gente nueva así que mi recomendación es no compres una moneda que ha subido esta magnitud que está en sobrecompra y espera un retroceso si te gusta eos cuál sería mi retroceso bueno mi retroceso sería uno bastante débil en 10 dólares precio psicológico mitad de esta vela otro sería algo más serio que serían estas velas japonesas aquí último máximo que serían los 8.5 ahí si pudiera haber un rebote interesante de no sostenerlo que creo que si lo va a sostener puede pudiera ir a las medidas móviles tal vez en 6.9 6.1 pero yo creo que el más fuerte es el de 8.5 si vemos más noticias por aquí vemos que los para change de polkadot son prometedoras pero la falta de fecha de lanzamiento sus sus cita preocupación de verdad bueno yo vendí un poquito de mis de mis polkadot y de mis ksm porque todos los meses veo que los para change los para change pero nunca salen así que vamos a ver cuándo va a empezar esta locura porque se están convirtiendo como cardano puras promesas el presidente de la sec insinúa una mayor supervisión regulatoria para las criptomonedas estadounidenses y lamentablemente fiscalía acusa a narcotraficantes internacionales de utilizar bitcoin para legitimar capital de argentina pero no todo es malo porque mastercard en conversaciones con el banco central de china para respaldar transacciones de yuan digital mastercard no se quiere quedar atrás con visa con todo lo que tiene que ver con estable coins y monedas en el mundo de la block change y el loco mark cuban cree que dogecoin llegará a un dólar y no subirá más pero crecimiento de ethereum no tiene límites acuérdense que ethereum personalmente hablando creo que es como como una sala como una sala importante de abogados y un banco juntos o sea en vez de comprar un abogado y en vez de tener un banco tienes ethereum y tienes los dos juntos por los smart contras y el movimiento y el movimiento défis como vemos a dogecoin bueno ustedes saben que yo tenía dogecoin de trading por supuesto dogecoin en este momento tenía un toque por aquí otro toque por aquí y otro toque por aquí aquí bueno yo les dije que eso iba a romper hacia arriba realmente si rompió hacia arriba tuvimos una ganancia de 18% cosa que lo vendí y se fue la luna actualmente está volvió a bajar y en este momento está haciendo una vela que se llama dragonfly y es una vela alcista en la cual si se cumple probablemente veamos un dogecoin en 96 céntimos que eso va a ser una capitalización de mercado y un volumen de mente que puede pasar porque este mundo está loco de subir dogecoin no me sorprende verlo en 96 céntimos liquidando todo short ya que bueno es lo que me indica del mínimo al máximo en un retroceso fibonacci al revés quitando eso yo les quería comentar aquí algo que no estaban viendo que era estos tres puntos que yo les dije hace unos vídeos 1 2 y 3 y aquí lo rompió aquí vemos como una especie de una curva y empieza a subir el rc y no está están 71 están un poquito en sobrecompra pero este mundo está loco era al igual que el estocástico del precio no subir y realmente esos 56 millonarios que tienen la mayoría de los dogecoin empiezan a vender que no creo que lo hagan porque ellos saben que pueden vender más caro pudiéramos tener una fuerte un fuerte soporte y resistencia en los 0,43 liquidando todo long mi recomendación es mucho cuidado cuando que con y mucho cuidado con el mercado cripto porque cosas como dogecoin bitcoin gold que hoy subió como 50% dañan el mercado porque son proyectos que no hacen nada por otro lado daniel moody dice que lo va a poner de este tamaño paypal reporta un cuarto increíble y con optimismo en cripto grace que él pone su nombre en la nfl mercadolibre compra bitcoin report indica que los bancos de américa van a manejar bitcoin etcétera la cuestión no es si va a subir o no la cuestión es cuando como veo yo a bitcoin yo bitcoin lo veo en un precio de 56 mil dólares teniendo en cuenta que está entre la parte superior e inferior de la media móvil simple de 50 periodos gráfica diaria no termina de romperla porque lo que hace es subir la media móvil de 50 y bajarla no la estabiliza no es un buen soporte y que el precio se mantiene ahí fuerte no lo es yo creo que si bitcoin no se pone las pilas y no deja de lateralizar podemos ver un bitcoin que baje a la media móvil de 100 periodos en los 52 mil 372 de no poder soportarlo y romper los 50 mil volvemos a ir a los 47 mil creando un doble suelo para seguir subiendo si en los 47 mil no sube y baja el otro soporte está en 42 mil y 39 mil si este escenario negativo no ocurre y el precio empieza a subir la media móvil de 50 periodos y lo mantiene yo creo que las zonas de resistencia de bitcoin estarían en 51 mil 118 63 mil 703 66 mil 363 y 70 mil como vemos a bitcoin en las partes indicadores estoy viendo un proceso de capitulación en el hash ribbon cosa positiva ya que en el momento de que esto indique un indicador de compra mayormente el precio baja un poco y luego se va a la luna hay que esperar que el precio de verdad empiece a agarrar un poco de fuerza y que el volumen empiece a aumentar considerablemente y que los mineros empiecen a darlo todo hablando de los mineros del hash ribbon lo tenemos aquí este es el proceso de capitulación que estamos viendo en este momento si vemos las últimas tres capitulaciones la una fue de subida la segunda también fue de subida y la tercera también ha sido de subida así que vamos a ver cómo nos indica este hash ribbon y el hash rate está en este momento tratando otra vez de subir después de las inundaciones de china está subiendo subiendo y subiendo subiendo pero no termina de estar en el mismo precio que estuvo anteriormente de 197.890 terahash por segundo ok vamos a ver si lo empieza a hacer para estar tranquilos con el hash rate de bitcoin por otro lado me fue malísimo con todas estas monedas que están listando a coinbase trv m1 mir rlc y ctsi las cuatro las compré en fomo y las cuatro perdí dinero no quiero ni hacer las gráficas porque no todo se gana lo que sí me fue muy bien es en tron en son en victorrent y en la otra moneda de justin son en todas las tradí ayer en en scalping y en todas gané dinero actualmente nada más me queda la de victorrent que yo compré por aquí actualmente tengo un 17 por ciento de ganancia pude haber tenido un 23 pero no he vendido y quiero vender en 0.009 para tener un 35 por ciento de ganancia si me sale bien si eso empieza a bajar otra vez la voy a vender porque no pienso vender en pérdidas o máximo la vender en el punto de entrada hay un buen hay un buen macd en victorrent y no está en sobrecompra todavía y teniendo en cuenta otras cosas que más que la gente está nerviosa con cake yo creo que que en este momento tuvo un bajón a 34 dólares y en este momento se encuentra en un proceso de recuperación yo creo que si que empieza a volver a bajar podemos haber un cake psicológicamente en 30 dólares 28 dólares aproximadamente pero si cake rompe este derribo en violeta en 38.9 o sea que si que llega 39 dólares pudiéramos verlo en un máximo histórico tal vez en los 50 y para terminar cardano yo les dije tres días consecutivos les he dicho que tiene 1 2 y 3 toques en un proceso de como de 70 días de de acumulación la cual ha roto bueno rompió en 1.5 llegó a un máximo de 1.70 después volvió a bajar a 1.53 ni siquiera tocó el 1.50 y en este momento se encuentra en 1.61 no estuvo nunca en sobrecompra y estoy trabajando con un buen macd y un buen volumen el día de ayer si cardano se vuelve loco y no retrocede lo vamos a ver entre 1.80 y 1.90 yo creo que antes de 2 dólares mucha gente va a vender porque la gente no quiere comerse una bajada así que 1.80 1.90 puede ser el próximo target de cardano si cardano se debilita y pierde fuerza por supuesto tenemos los 1.5 como soporte y las medias móviles que están juntas 20 y 50 alrededor de 1.30 céntimos nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós